Hola, hola amigos Hoy vamos a decorar un departamento completamente nuevo Donde vamos a transformar el recibidor, living, comedor y dormitorio principal Este departamento es nuevo y de una pareja joven Así que la verdad es que no tenía muchas cosas que mantener Lo cual para nosotros es fantástico porque eso nos da muchas más opciones Los clientes querían poner el televisor en el living Pero no había ninguna pared disponible para poder ponerlo realmente Así que en este caso optamos por tapar una ventana lateral Normalmente como regla diríamos que no hay que tapar nunca las ventanas Pero en este caso tiene una ventana gigante con muchísima luz Así que no se va a cubrecer el espacio por tapar esta ventana Y se ve tan bonito, queda tan bonito, ahí vas a ver En el comedor vamos a instalar un papel mural de uno que me gusta mucho Que es tipo mármol, muy elegante así como uno Y además también una mesa de comedor para seis personas redondas Y obviamente seis tigas En el recibidor vamos a aprovechar un espacio del pasillo Para poner un arriba y un espejo Y en el dormitorio vamos a hacer algo que a mí también nuevamente me fascina Que es poner la cama pero mirando hacia la ventana Para que uno cuando despierte vea ahí el ambiente, cómo está el día Y se llene de alegría El dormitorio tiene un ventanal grande también en la esquina Y no había una buena posición para poder exponer el televisor Que también era un requisito Así que lo que optamos fue por colgarlo desde una pared lateral Y ponerlo con un brazo De esa manera lo pueden ubicar directamente para que puedan ver bien la tele ¿Por qué me pillas? No, no debes estar haciendo estas cosas Oye, la clienta es tan amorosa que nos dejó una tablita de picoteo ¿Sabéis qué? Debo reconocer que me pasa que cuando esos clientes Como que nos dejan estos regalitos No es por decir de los demás Pero pucha que rico y uno se siente tan amado Sí, es que el camino al corazón es por el estómago Se nota Se sabe Se sabe Se sabe Amigos, esas son la ansiedad Eso no es el amor Eso es pandemia 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 Amigos, te llevo ahí Me está yo en pandemia Ya, y para ti tengo que hacer una confesión Vea como un poco el ataque alto Siempre está viendo tele Está, no sé, jugando Haciendo cuestiones Y no trabaja Entonces, no sé Es como feito Digo yo Entre nos Entre nos Oye, la clienta tenía un sofá tan cómodo Bueno, no lo tenía ella Lo llevamos nosotros Y yo me acosté ahí un ratito Ay, Donaldo Por Dios Hay que probarlo Debo reconocer que en esos momentos me enojo Me da tanta rabia Y digo, ¿por qué él está acostado Y uno está ahí taladreando Trabajando Ahí, corriendo en la gota gorda Mientras él disfruta Hay que probar Que las cosas sean realmente cómodas Por parte del trabajo Bueno, que era como Era soñazo No, o sea, yo vi que era ideal para ver la tele Y esto es algo que muchos no saben Pero los chicos de Karelwe Cuando traen sus plantas La instalan ahí mismo In situ Afuerita Para poder que No se dañen tanto las plantas En el trayecto Porque pasa que Se puedan caer Se puedan morir O una cosa Entonces ellos ahí La plantan in situ Además que a nosotros nos gusta Ser plantas grandes Entonces No puede estar ahí Bailando en el auto Sí Que se nota ahí Harto verde Harto verde Traigamos la selva adentro Ope Ope Y Ope 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 Así licuame Cata, licuame Amiga, amiga sedista Ya, mira Ya, ya Ya Pucha perdón, es que estamos demasiado obsesionados con Céline Sasse Lo amamos Mal Para los espacios de transición, nosotros preferimos utilizar plafones, son la mejor forma de tener mayor iluminación, porque no van a generar ninguna sombra impreseada Estos veladores, peinadores, son una muy buena opción para aprovechar este espacio que queda al lado de la cama, que muchas veces está perdido y así generamos un sector de escritorio que también sirve para poder arreglarse en la mañana y se aprovecha al máximo carricol Los residuos muchas veces son espacios sombríos, por eso necesitamos algo de refracción y lo que nos permite hacer eso es un espejo, además que son ideales para poder verse antes de ir y arreglar un poquitito Una excelente técnica para poder levantar los ojos y hacer que la habitación se vea más alta es instalar un cuadro justo arriba del respaldo ¿Quieren ver cómo quedó? Oye, pero antes, denle me gusta a este vídeo nos va a servir mucho, por favor, ahí no les cuesta nada ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, pero qué lindo quedó el departamento de verdad soñado y los clientes quedaron fascinados con su nuevo espacio de verdad que ahora se siente como un hogar Oye, ¿y ustedes qué les pareció? Déjenos sus comentarios que lo vamos a estar leyendo Y nos vemos la próxima semana en una nueva decoventura ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!